Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, mucho más Muy buenos días, que gusto estar contigo nuevamente como cada domingo a las 10 de la mañana por la RPC, nuestro nuevo horario que creemos que va a ser mucho mejor para que tengas la mente bien fresca y puedas oír la palabra del Señor. Hoy el tema es la iglesia y el mundo, influenciando al mundo. Los creyentes hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. Eso lo dijo Jesús. ¿Qué es la sal? ¿En qué contexto lo habló? ¿A qué se refiere con luz? ¿Qué quiso decir con eso? Hoy lo vamos a analizar. La sal tenía la función de preservar los alimentos, de que los peces o la carne no se pudra. Así que el mensaje del Evangelio tiene también como fin preservar moralmente a la humanidad. Pero también tenemos que ser luz, orientar a la gente y poder a la gente hablarle de Cristo y el Evangelio. De esto vamos a hablar ahora. Yo sé que Dios te quiere usar para bendecir y para influenciar positivamente en tu familia, en tu sociedad. Sé que va a ser así. Presta atención a este mensaje y Dios te va a hablar. La iglesia, entiéndase, la comunidad de los creyentes y el mundo, el sistema del mundo, son conceptos contrapuestos. Tal vez mucho dirá, ya la tengo clara, pastor, pero hay mucha gente allá afuera que no. El mundo y la iglesia es imposible conciliar. Mientras uno se acerca al mundo, tiene más afinidad con ese sistema, más se va alejando de Dios. Mientras uno más se acerca a Dios, más se va desempolvando de ese sistema. Si Dios está a un lado y el mundo está al otro lado, al acercarme a Dios me voy alejando del mundo y viceversa. En la Biblia hay tres tipos de conceptos del mundo. Solamente una curiosidad. Uno primero se refiere a la humanidad. En Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, dice, Dios amó al mundo. Pero en primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien lo entiende va a decir, hay una contradicción, pero no. Al primero se refiere a la humanidad, a las personas. Dios amó al mundo. Y el segundo se refiere al sistema. No se hay amigo del mundo. Y de otra manera también se refiere al planeta Tierra. Pero eso es un punto que nos vamos a tocar ahora. Dios ama a la humanidad, pero aborrece al sistema de la humanidad. Nosotros no tenemos que estar enemistados con las personas, sino con el sistema que impera sobre las personas. Hay veces que nosotros nos enfocamos y nos enojamos con la gente, pero tenemos que mirar con misericordia a la gente que es víctima de un sistema y mirar con desprecio al sistema. Por ejemplo, hace unos días tuvimos una conferencia donde asistimos donde estuvimos viendo y siendo desnudada esta perversa ideología de género. Perversa, que hasta busca legalizar la pedofilia. Nos instruyeron dos personas muy preparadas, argentinos, conferencistas, sobre la agenda de... Nosotros tenemos que aborrecer profundamente esa agenda. Tenemos que pelear en contra de esa agenda. Tenemos que orar en contra de esa agenda. Pero tener compasión y amor a los que la promueven. Porque las que la promueven son personas. No tenemos que atacarlas. Sencillamente tenemos que confrontarlas con la palabra, con argumentos. Tenemos que predicar la palabra y no odiar a la gente, no despreciar a la gente. Porque al fin y al cabo, como vamos dentro de un rato, están sujetas al maligno. Como también nosotros, en mayor o menor medida, lo hemos estado en el pasado antes de conocer a Cristo. El sistema de este mundo está enemistado con Dios y es anti-Dios. No es que el sistema del mundo no le tiene en cuenta a Dios o le pone un costado. Está enemistado con Dios. Es anti-Dios. Dios dice que el que es amigo del mundo, de este sistema, es enemigo de él. Santiago 4.4 dice, el que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Amigo, ¿qué significa? Yo con quien tengo una amistad, con alguien con quien me siento identificado. ¿Me explico? Vuelvo a hablar del sistema. Porque eso, si uno malinterpreta esto, dice, entonces no tengo que tener ni un amigo no creyente. No, no, no. Bueno, ahí tenemos que influenciar. Pero vamos a mirar eso. El sistema. Este mundo tiene una autoridad delegada que es Satanás, el príncipe de este mundo, o Dios de este siglo. Para la Biblia, el mundo no anda por su cabeza. Está gobernada, sin saberlo, por el enemigo, por Satanás. Vemos, por ejemplo, la última manifestación, que de eso escribí en el diario, voy a poner en mi muro de Facebook, sobre la última manifestación del cáncer que vive la sociedad en el mundo entero. El juego de la ballena azul, ¿verdad? Donde por internet los chicos incautos, vulnerables, caen en un juego, en un sistema, donde al cumplir los 50 pasos, uno termina suicidándose. Eso te muestra nuevamente que cuando se habló con un chico ruso, que fue el que creó esto, y que miren, estamos hablando de México, Brasil, Estados Unidos, Europa, Paraguay, de este tema, y ya cobró en menos de un año 160 jóvenes que se han suicidado por este juego. Él dijo, cuando se le entrevistó, por qué creó ese juego, y dijo, para limpiar el mundo de gente que no vale la pena. Mira, ¿qué puede haber en la mente de un chico de 21 años para crear un juego astutamente planeado que sea viralizado a nivel mundial, imagínense un poco la influencia que tuvo para un propósito tan perverso? Bueno, hay una mente perversa, la Biblia dice, el príncipe de este mundo, el dios de este siglo. Y vamos a mirar, 2 Corintios 4, 4. Dice el Señor, en los cuales el dios de este siglo, dios minúscula, habla del enemigo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo opera el dios de este siglo? Cegando el entendimiento de los incrédulos, enemistándole contra Dios, enemistándole contra su palabra. Les da una religión, todos tenemos religión, ya lo hemos hablado mucho, todos tenemos religión, les da una religión, pero no les da la palabra, el mensaje de salvación. Es muy claro que la religión cumple solamente la misión de ser un escudo psicológico para la gente, para creer que ellos por hacer tal o cual cosa son buenos y Dios está con ellos, o que la vida nos sacaba en un féretro. Es un escudo psicológico, pero en la práctica la humanidad vive ateamente. En la práctica, ateos funcionales dicen creer en Dios, pero realmente viven como si Dios no existiese. También dijo eso en Juan 13, 31, nuestro Señor Jesucristo, Juan 13, 31, de que el príncipe de este mundo, estamos bajo la autoridad del príncipe de este mundo, y príncipe habla de una autoridad delegada que está operando en este mundo. ¿Dónde fue delegada esa autoridad? Cuando Adán y Eva sucumbieron ante la tentación. Ellos eran los que liderarían el mundo, hoy en día el hombre está subyugado, o al mundo, al sistema, a Hasatan, a Satanás, o subyugado a Dios. El hombre no es libre en el sentido de que va a andar por su cabeza. El hombre o se sujeta a la autoridad de Dios, el reino de Dios, o se sujeta a la autoridad de las tinieblas, el reino de las tinieblas, aunque no lo sepan ni lo reconozcan. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. En 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Lo que la palabra de Dios dice, y ustedes si son un poquito más observadores, si investigan, si abren un poco más sus ojos, si escudillen un poco más la realidad del mundo, van a decir, no hay una mínima duda de que el mundo está bajo el maligno. La cultura es totalmente pagana, sea el país que sea. La diversión está totalmente contaminada. Los valores totalmente trastocados. La religiosidad, la educación, la política, el arte, las naciones, están totalmente corrompidas moralmente delante de Dios. Todo está contaminado en mayor o en menor medida por el mundo. Y dijo el Señor, a ese lugar yo les envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16. Jesús dijo, nos envía como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16. Porque ahí estás vos. He aquí, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero vemos creyentes que son imprudentes. Se meten en todo tipo de cosas. Atacan y hablan de todo tipo de cosas. Se creen que van a arrasar el mundo por delante. Su inmadurez les lleva a ser impetuosos y se estrellan. El Señor dice, somos prudentes. Dice que el que gana alma es sabio. Sabe moverse. Sabe ser dirigido por Dios. Sabe cuándo entrar, cuándo salir, cuándo hablar, cuándo callar. El hombre y la mujer de Dios tiene sabiduría espiritual. El carnal quiere atropellar todo, atacar todo, romper todo, golpear todo en pos del evangelismo. Pero el Señor dice, no le subestimes al malo. No le subestimes al malo. Porque son lobos y vos sos oveja. ¿Quién tienes de ganar si Dios no nos da la cobertura entre un lobo y una oveja? Nosotros somos realmente los intrusos en este mundo. Nosotros somos los desubicados en este mundo actualmente. No es que el mundo nos pertenece. Nosotros somos los desubicados. Los que vamos contra corriente. Y por supuesto que toda minoría que quiere influenciar a la mayoría va a tener problemas. Nos dijo también que tendremos aflicciones en este mundo. Pero que triunfaremos si confiamos en aquel que lo venció. Juan 16, 33, ¿qué dice? Juan 16, 33. Una de las maneras en que tengamos aflicciones en el mundo es que seremos incomprendidos. Que podríamos perder humanamente cosas por culpa, entre comillas, del evangelio. Que el acusador de los hermanos está en todos lados. Un error cometemos y ya somos la peor basura del mundo. Sin embargo, nuestro estilo de vida nota mucho más dignidad que el que nos acusa. ¿Me explico? Somos vituperados porque vos decís, yo soy cristiano, yo soy cristiano. O Dios te bendiga la malería. Todo el mundo así su ojo va a abrir. No para escuchar qué vas a decir. Para ver dónde te puede atacar. Por lo general es así. Nosotros tenemos preocupaciones que la gente sin Dios no tiene. Yo me preocupo, ¿qué van a consumir mis hijos? ¿Cómo voy a cuidar su inocencia? El mundo que hace, lo leí a los 15. Bueno, yo te voy a presentar a una chica a mi hijo ya para que sea hombre. Y nosotros tenemos que lidiar con su pureza sexual en medio de un mundo totalmente asexuado. Que entronizó el orgasmo. Como un Dios. Entonces, a mí me aflige. Pero el que no. Al contrario, está feliz que su hijo o su hija está en las cosas del mundo. Hay aflicciones, claro que hay aflicciones. Pero el Señor dice, he vencido. Aférrense en fe a eso. Nada de lo que yo tengo se va a perder. Y si tus hijos son del Señor, nada le va a hacer perder. Podrían desviarse, descarriarse, pero el Señor le va a hacer volver. La Biblia dice eso y asegura. Y tengo muchos casos. Hoy justamente con mi esposa veníamos. Y mi hijo, mira por qué esa pareja. Veníamos por la calle. No acá, en otra zona de la ciudad. Y un muchacho iba a una Biblia con una joven mujer. Me dijo, ese era mi compañero de colegio. Me dijo mi esposa. Dios, me iba a poner una Biblia. Y vimos así porque paramos así en un lugar donde no podíamos cruzar. Y fueron hacia una iglesia cristiana. Y dijo Lilian, yo no quería juntarme con ese muchacho. Era tan mundano. Tan mundano, me dijo. Yo no puedo creerme. Dijo, miró así. Y yo le dije, Lilian, Dios tiene su escogido y Dios conoce los corazones. El más terrible hoy puede ser el más consagrado mañana. No podemos saber. Y por lo general es así luego. Es así generalmente. La misma radicalidad que antes tenía en el mundo lo tiene para el Señor. Porque el Señor lo formó así, lo hizo así. Confiar, ¿qué significa? Escuchá bien. Confiar significa depender. Depender de Él, aunque muchas veces no entendamos todo lo que Él así permite. Por ejemplo, hay muchas cosas que a mí no me queda clara. ¿Por qué Dios permite esto, digo? Y tengo un conflicto también. ¿Por qué? Pero ahí me viene la palabra confiar. ¿Sabes qué significa confiar? Que aunque yo no entienda, Él tiene el control de todo. Aunque mi mente me diga, pará, caí, retrocedé. Porque esto no puede ser así. Yo digo, Señor, sí, cierto. Humanamente creo que no debería ser así. Pero yo, ¿quién soy para cuestionarte? Y con humildad doy el siguiente paso de fe. A veces creemos que todo tiene que salirnos bien a los cristianos. De que todo tiene que estar bien para nosotros. Y no dice eso la Biblia. Tendré aflicciones, dice la Biblia. Confíen, dice. Y confiar significa, aunque las cosas no sean como yo hubiera querido, voy a seguir creyendo que Dios tiene el control de todo. Con respecto a este tema de la aflicción, que tan pesadamente cae al oído de la gente, no hay que tener miedo de sufrir por la causa del Evangelio. Te repito, no tengas miedo de sufrir por la causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. No tengas miedo de sufrir, tenés miedo de pecar. Porque Dios está en medio de la aflicción, pero no está en medio del pecado. Con eso yo quiero decirte algo que dijo un predicador inglés. Inglés. Créanme que Inglaterra es mucho más denso en el ambiente espiritual que Paraguay. Dijo, el sufrimiento es la prueba de nuestra autenticidad como cristianos. Y es característico en las minorías que quieren influenciar a las mayorías. Tenemos que tener disposición a sufrir por lo que creemos. Es una decisión que uno toma. Yo decidí caminar por acá y me las banco. Va a haber aflicción, va a haber gente que me va a rechazar, me voy a sentir observado, capaz que puedo ser difamado. Y me las banco, tomé una decisión. Al fin y al cabo, ¿quién no sufre infamación? ¿Quién no sufre persecución? Tienes que tener un poquito de éxito nomás para que la gente ya no te quiera más. El éxito mismo es un impuesto que uno paga. La envidia es un impuesto que uno paga por el éxito. Sencillo es. Y bueno, dale un aplauso al Señor ya que el hermano sintió hacerlo. Yo la tengo clara. Dice la Biblia en Ecclesias 3, 4, 4. Dice que todo trabajo de excelencia del hombre despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Quiere hacer bien las cosas. Te proponerse mejor alumno, te proponerse un buen marido, te proponerse una buena esposa, una buena madre. Te proponer no decir nunca más grosería. A alguien no le va a gustar. Yo le dije a mi amigo en un momento dado, en una de mis decisiones que tomé. Era un muchachón ya, no era ni un adolescente, veinte y tanto. Y me acuerdo y le dije a mi compañero, mira muchachos, le voy a decir la verdad. Le dije, pues yo también tenía luchas, luchas que ahora ya no las tengo porque ya maduré. Pero para mí era una lucha que yo no había más poder farrear con los muchachos. Que los muchachos me iban a dejar. Era una lucha genuina, ese era mi círculo social. Hoy tengo esposas, hijos, tengo muchos hermanos en la fe. Pero para mí era una lucha, me iban a dejar todos los muchachos. Y le dije, mira muchachos, escúcheme bien. Yo voy a ser cristiano, decidí ya eso. Voy a honrar a mi padre y a mi madre. Mi papá me decía, veintiséis años de edad tenía yo, veintiséis años. ¿Se le antojaba papá? Papá salgo, a la una que yo me vuelvo. Papá tengo veintiséis años. A la una que yo me vuelvo. A la una yo volvía. Veintiséis años. Tenía mi negocio, trabajaba por mis cuentas. Pero de verdad te digo, el día que mi hijo quiera ser rebeldón, con una autoridad voy a hablar porque yo sí fui obediente a mi papá. A la una, a mi auto. Yo le preguntaba, papá, ¿por qué me dices? Y no, yo, pues, digo no. Tomé parte de Dios, bueno, Dios le dedico para probar mi fe. Y yo, ¿opoíste, viejo? Si yo nunca llegaba borracho, yo no fumaba, no tomaba. No, yo no hacía. Pero me dio una oportunidad el Señor de honrar a mi papá. ¿Cierto? Hace poco un hermano, un joven de veintiocho, veintinueve años, estará por acá. Su sueño era tener un BMW. Su sueño. Muchacho serio, instruido, creyente. Pero mira, brutalmente creyente, así serio. O ya casado con hijos. Veintiocho, veintinueve años, trabajó en una empresa muy importante en Paraguay y empezó a ganar un sueldazo. Y se compró su BMW, ¿no? Era un BMW de sesenta mil dólares. Era un BMW así de segunda y tercera mano que le costó algo así como quince mil dólares. Pero se compró, era el sueño de su vida. Y llevó a su casa y su papá le dijo, no quiero que ande en este auto. ¿Qué? No quiero. No puede ser. Vino conflictuado acá. Me habló. Pastor, es mi sueño. Yo sé cuando uno tiene un juguete nuevo. Quiere usar su ropa nueva. Adquiere, ese es tu tema. Y la verdad. Un auto, soltero, creyente, trabaja, serio. Excelente hijo. Y su papá dice, yo no quiero vender ese auto. Papá, ¿por qué te parece ostentoso? No, no, no quiero. No me gusta. Es peligroso. No entienden nada. Es peligroso. Es una moto. No, no quiero. Se conflictuó tanto. Y yo le dije, no sé qué decisión vas a tomar. Le dije, pues la verdad que yo voy a orar al pastor mío. Oro. Una semana después, me dijo, pastor, mira mi cochecito. Era otro vehículo, un Toyota. ¿Y por qué cambiaste? Y porque oré, oré, oré. Le dije, señor, es injusto. De verdad es injusto. Al que le di a su papá y a su mamá. ¿Qué es lo que es esto? Oré, oré, oré. Y vos sabés que Dios me dijo. Así, en mi mente vino, mientras yo le dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y eso me llevó a un hilo de reflexión que yo dije, sí, vanidad es. Voy ahora a vender el auto. Voy a comprarme otro. Como mi papá y mi mamá quieren. Y me bancó. Yo voy a honrarle a mi padre y a mi madre. Él decidió. Hizo. Después de un año y pico para ahí, volvió a comprarle a su papá. Le dijo, qué lindo auto. Hasta parece espiritual. Feliz ahí. Qué hermoso vehículo, le digo. Y él me dijo, yo sé que Dios me probó. Son niveles de madurez ya. Esto para el carnal es insostenible. Ja, ¿por qué yo tengo? Ya, ya entendés la onda, ¿verdad? No. Pero para un hombre o una mujer espiritual, créeme que Dios te va a pedir cosas muy locas. Como volver a la una a tu casa. O devolver un auto te gusta. Así es Dios. Y le dije a mis amigos, muchachos, le voy a honrar a mi papá y a mi mamá. No voy a tomar, no voy a fumar, no voy a meterme en los vicios. Voy a tratar, dije, pues yo ya era un muchacho mundano, de mantenerme casto hasta que me case. Lo logré, gracias al Señor, en su misericordia. Y voy a estudiar la Biblia, me vi a la iglesia y vi a servir en la iglesia a mucha gente. Los tres me miraron, buenos tipos, mi amigo está la vida. Vos estás loco, Gerard, ¿qué es lo que te pasa? No, es que le dije, voy a asaltar a un banco, voy a matar a gente, voy a violar a una mujer. No, todas cosas lindas fue. Y me dejaron, claro. A ver, el mismo plumaje vuelan juntas. Andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. Y perdí, mi hermano. Pero ahí nomás Dios ya me reemplazó con dos muchachos de la iglesia que bendijieron mi vida tremendamente durante esos años. Con quien aprendí un montón. Con quien me encantaba hablar y estar. Me entusiasmaba, pasamos hasta la madrugada hablando de Dios en su casa. Esa era nuestra farra. Así que todo depende de tu corazón, hermano. Ahí está todo. Ese es el meollo de la cuestión. Y te repito de vuelta. Tenemos que tener disposición a sufrir por lo que creemos. Hasta en la política ocurre eso. El que es de un bando es despreciado por el otro bando. Hasta en los clubes, el que se radicaliza con un club de fútbol es despreciado y burlado por otro grupo. ¿Cuánto más cuando es algo del Señor que vale la pena y tiene connotación eterna? A más de esto, decía este predicador, ni el Evangelio de Cristo ni los valores de Cristo son estándares populares porque desafían nuestro egoísmo y nuestra indulgencia. El Evangelio de Cristo confronta a la gente porque le quita ese manto de supuesta piedad que todos tenemos. Todos somos muy buenos. Todos somos recontra buenísimo. Nadie es malo. Ni el más malo se considera malo. Es más, esa es una de las primeras cosas que ataca el Evangelio. Confronta al pecado. Convence el pecado. Porque el que nos cree que tiene que ser salvo de nada para que se va a agarrar de un salvo a vida. La gente cree que es buena. Todos, hasta el peor, dice, no, yo te voy a explicar por qué él hace esas cosas. Que es una reacción a lo que le hacen. No, no está mal. Sigue diciendo, los que defienden la ley de Dios y los que evangelizan están destinados a sufrir por ello. Punto. Cuando Jesús oró a su Padre, no pidió que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Juan 17, 15, dice, no te pido que los quite al mundo, sino que los guardes del mal. Así que Dios no te pide que te vaya a un claustro a vivir. Es más, ahí donde estés, ambientes difíciles. Ejemplo, hermanos que me dicen, estoy en la política. Hermanos que me dicen, estoy en los medios. Hermanos que me dicen, estoy en el arte. Esas las pasan difíciles, hermanos. Que me dicen, soy abogado. Uy. Esas las pasan difícil. Bueno, el Señor te dice, Él ora por hoy y dice, no, no quiero que le quites, guardarle el mal. Y nos dijo que seamos la sal y la luz de ella. Y acá quiero leer algo donde voy a profundizar. Mateo 5, 13 y 6. Palabra de Jesús. Aquellos que están en lugares difíciles, tal vez. O aquellos que quieren entrar con fuerza a evangelizar ahí, donde sea. Les voy a dedicar este versículo. Y aquí, de alguna manera, empieza el mensaje. Mateo 5, 13 y 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal no se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra todo lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo conozco mucha gente acá que cuando se enteraron la gente que se convirtió, que se bautizó, dijeron gloria a Dios. O sea que la gente al vernos glorifiquen a Dios, dice. Y muchas, claro, voy a ir a propósito. Muchos me critican. Tranquilo nomás. Hay muchos más que están mirando tu ejemplo y dicen algo está ocurriendo en mi corazón por lo que esta persona hace. Generalmente son una mayoría silenciosa. Porque para lo malo hablamos mucho, para lo bueno callamos. Pero hay gente que te está mirando y que está siendo bendecida por tu vida. Aquí te voy a explicar algo, hermano. Esta palabra de Jesús nos muestra que un creyente puede estar en medio del mundo y no estar contaminado por el sistema. Dice Jesús en Mateo 5, 13, 16 con esto nos dice Jesús que quería mostrarnos la expectativa. Escuchen. La expectativa que tenía de nosotros en cuanto al impacto que podríamos hacer en este mundo. Escuchen. Está hablando de la iglesia. De vos, de mí y de la iglesia. Y decía esta es la expectativa que tengo de mi iglesia. Que sea sal y que sea luz. Que todos lo miren y que glorifiquen a Dios por ello. Así que los tímidos superen ese problema porque el Señor te quiere poner en un lugar donde todos te miren. La luz que sos vos no se pone bajo la cama. Se pone en un lugar alto para que alumbre la casa. El mundo no se conquista por adecuar el mensaje del Evangelio a ella para que sea más aceptado. Sino todo lo contrario. Por eso es que acá hablamos la Biblia, hermano. Salimos allá afuera. Pero a veces tengo una tentación de repente de ser sincero de dedicar un mensaje así súper buena onda para que la gente no conozca a Cristo y diga ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¡Me encanta! Pero el Señor me fuerza otra vez a hablar el Evangelio. Que yo digo a uno le debe caer más pesado que alzarle un pa' una vaca digo yo. Más pesado que el tractor a pedal solamente le caigo a más de uno. Pero el Señor me alienta o me insta o hay un fuego como dice la palabra que no me permite hablar otra cosa porque esa es la sal. Si perdés la salinidad del mensaje ya no sirve para nada tu mensaje. Escuchen gente ¿Quiénes quieren ser predicadores? ¿Quiénes quieren influenciar positivamente a la sociedad? ¿Quiénes quieren hablar a un compañero a un profesor a una reunión de padres y quieren influenciar y están orando para que Dios le abra puertas? Bueno, habla el evangelio porque si el mensaje pierde su salinidad no sirve para nada y la salinidad del evangelio es predicar el pecado justicia juicio cruz esperanza. El mensaje del evangelio siempre será una locura para el sistema no vaya a pensar que la gente va a pelearse por venir a saludar y decirte wow que lindo mensaje no siempre va a confrontar el sistema pero es poder de Dios para aquel que cree dice la vida amén muchos creerán el que cree y recibe el mensaje del evangelio cambia su vida y su eternidad y con respecto a Mateo 3.3 al 16 podemos quitar algunos puntos primero los cristianos son radicalmente diferentes a los no cristianos repito los cristianos son radicalmente diferentes a los no cristianos Dios compara a la iglesia con la luz y al mundo con la oscuridad así la sal que tenía una función de preservación podía conservar la carne muerta la sal está puesta como una antítesis de la descomposición que vive el mundo Dios siempre tuvo la expectativa que su iglesia sea radicalmente distinta en su mentalidad y valores que el mundo tu santidad refrena la maldad del mundo mira si todos se ponen de acuerdo en un lugar para hacer una macanada y vos decís no yo no puedo ser cristiano aguas la fiesta y si lo hacen lo mismo refrenaste incomodaste paraste la presencia de un verdadero hijo de Dios a veces hace que la maldad no sea tan mala como puede ser en un lugar porque hay alguien que está ahí equilibrando con la sal hasta en los grupos de whatsapp hace poco en un grupo basal que yo tengo tengo amigos preciosos ahí uno envió un mensaje bastante desubicado no mensaje una foto desubicada y otra persona le dijo fulano deja enviar este mensaje y el otro y que es lo que está ahí y ahí empezó y me escribe en privado el amigo que le dijo deja enviar esto y me dice Emilio por vos le pedí que nos envíes el mensaje vos sos un pastor me puso y el otro después dijo en el grupo bueno está bien no envío más y tanto le molesta la presencia de un hijo de Dios refrenó el mal si no había alguien ahí iba a venir otro peor y otro peor y otro peor y otro y después iba a ser quien sabe qué cosa ese lugar por eso es que tenemos que buscar que nuestros hijos se vinculen con gente de fe tenemos que gente seria de fe tenemos que buscar que nuestros matrimonios nuestra familia nuestro marido tengan amigos creyentes eso a mí me refrenó mucho la sal evita la descomposición yo soy un descompuesto sin la sal a veces mis amigos me refrenaban la maldad decían cómo voy a hacer esto qué van a decir les voy a perder o se van a enterar y me van a avergonzar la sal cumple esa función y ese es el segundo punto el primero es los cristianos deben de ser radicalmente diferentes a los no cristianos se tiene que notar se tiene que notar que es del sistema segundo los cristianos deben de penetrar la sociedad no cristiana escuchen Dios no nos llamó a estar ausentes del mundo Dios dijo que permiten permitamos que la luz brille del mundo no se enciende una luz para esconderlo debajo de una cama sino que le colocan un lugar que alumbre así también la sal debe de penetrar la carne porque la función de la sal en aquella época no era tanto salar la comida era evitar la descomposición Galilea unos portadores de peces a todo a todo ese lugar geográfico hasta Roma llegaban los peces del mar de Galilea en tres meses de barco como si no había una cadena de frío se salaba se empapaba de sal luego así tipo la harina sobre el pan se ponía y después dice que hacían también ponían en salmuera y ahí iban tres meses llegaban perfecto estado se lavaba se le quitaba la sal se cocinaba se comía la sal preserva y vos podés ser una 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 gente de preservación en tu sociedad tu sociedad no está totalmente corrupta gracias a tu presencia o la comunidad de fe yo a veces le digo a la gente vamos a quitarle de verdad pues me dijo una vez la iglesia no sirve para nada me dijo un tipo ah no sirve para nada muy bien un renegadito que había te voy a decir una cosa vamos a quitarle a todos los pastores serios no te estoy hablando fulano me engano habrá si habrá o no habrá todos todos los creyentes serios de esta sociedad todos todos no sé 100 mil 200 mil 50 mil no sé cuántos son todos los verdaderamente no los que llegan a ser cristianos los que son de verdad y que salgan de todos los lugares donde están de la educación de la cultura de los medios todos que salgan todos y desaparecen como pensar que va a estar la sociedad entre uno o dos años la ideología de género porque no entró todavía como tendría que haber entrado porque ahí sale en este lugar porque todavía no somos todos los degenerados que podemos ser como sociedad porque hay sal en esta sociedad por eso es que cuando el arrebatamiento venga y su iglesia verdadera se vaya este mundo va a estar en la custia de su maldad porque ya nada va a poder refrenar el mal o sea que en otras palabras somos aguafietas pero está muy bien porque a la hora de la verdad yo he experimentado que el más impío me dijo Emilio habla un poco con mi hijo y contigo lo tengo no 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 esa cosa conmigo anda vos a ver pero habla con mi hijo que notable él sabe que porque su hijo le está apreciendo a él él sabe que él vive una vida terrible pero no quiere que su hijo lo viva y quiere que su hijo salga pero él no quiere porque está esclavizado sabe como el esclavo el esclavo hace lo que no quiere hacer está preso sabe que el preso alguien que quiere salir pero no puede está imposibilitado hasta que el evangelio le llegue Dios te llama penetrar en la sociedad ahí donde estés si vos son verdadero hijo de Dios Dios te va a dar mecanismos algunos son ambientes muy difíciles yo sé hermano querido yo sé que es muy 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 difícil pero pedirle a Dios con paz decirle Señor orientame en el Señor porque antes la gente vivía en el campo toda la comunidad era creyente había una tradición fuerte religiosa todos se ponían de acuerdo pero hoy en día el mundo cambió trabajamos en un shopping trabajamos en un en una empresa trabajamos ¿cómo hacemos? Dios nos da la salida Dios nos da la estrategia tercer punto los cristianos pueden influenciar y cambiar la sociedad no cristiana se puede y escuchen aquellos que dicen ya está todo no vamos más cambiar nada deja que las cosas pasen Cristo viene pronto si yo estoy convencido que Cristo viene pronto pero puede tardar todavía 50 años 100 años todas las edades todos los cristianos están convencidos que Cristo llegaba en su generación y no llegaba y el Señor nos pidió que seamos luz no estoy hablando de una sociedad perfecta donde nadie es malo eso es imposible esa utopía solamente va a lograr cuando Cristo vuelva pero te voy a explicar nosotros debemos influenciar para dos cosas uno para evitar que el mal avance y para pregonar el mensaje del evangelio dos cosas pero ¿quién es el responsable de que la maldad esté tan arraigada en nuestra sociedad? ¿quién? dígame si una casa está oscura o una carne podrida ¿de quién es la culpa? ¿quién es responsable de ello? de la casa oscura es la luz y de la carne podrida es la sal nosotros somos responsables nosotros los creyentes en general vos mira pero mucha gente no quiere escuchar pastor si pero si todos los creyentes de verdad nos ponemos de acuerdo para ser santos sanos orar y hablar de Cristo y ganar una persona nomás por año vamos a hacer el doble del año que viene no esta iglesia como en sociedad no de una iglesia evangélica sino de como cristianos y esos que se convirtieron vuelven a predicar en cinco años para hoy estás totalmente cubierto claro ya sabemos que eso no va a ocurrir así tal cual pero para mostrarte nomás vos ¿qué estás haciendo? hay gente que puede hablar abiertamente de Cristo en un lugar y no lo hace hay gente que a lo mejor un versiculito nomás tiene que tirar primero porque la cosa está fea y está bien pero tampoco lo hace hoy le dije yo a mi esposa justamente Lilia me siento mal de repente hay sectores donde yo no puedo entrar le dije yo no encuentro un mecanismo para entrar porque yo también salgo de la iglesia me muevo también en ambientes la gente me lleva para hablar con otras personas de repente y no sé cómo entrar digo yo vamos a orar vamos a pedir a Dios que nos dé luz de repente no hace falta ni que le discurse a lo mejor nomás le digo un Dios te bendiga o un le digo voy a orar por vos hay gente que yo le digo me encuentra su drama no por vos es que la Biblia no por vos la Biblia yo no creo esas cosas ¿sabe qué? vamos me permití orar por vos si me dice y oro y oro por él padre dale luz dale entendimiento señor con humildad oro Dios está haciendo algo ablandale señor Dios Dios está haciendo algo y esa persona de repente en ese momento cae una barrera un velo por ejemplo acá ¿cuántos tienen alguien que habla mal de vos o que sabe que no te quiere ¿cuántos? a ese punto no es difícil de ver el evangelio pero ¿sabes qué? tenés que hacer algo bien práctico cuando te acuerdes de alguien que habla mal de vos ¿sabes qué vas a hacer para no despreciarle? ora te vino en mente ay señor te entrego fulanito de tal bendíselo que se convierta señor te entrego su vida él no es nada delante de ti nada puede contra mí señor porque tú estás conmigo y esta es la herramienta más poderosa que tengo jamás va a escucharme si me voy a hablar del señor me desprecia pero yo oro por el señor y yo sé que algo ocurre en el mundo espiritual a favor de esa persona quebrántalo doblegalo señor que venga a ti padre empeza a hacer seriamente eso seriamente cada vez que pensar no me vas a pensar mucho todo el día se está hablando y Dios te va a dar esa alma da gusto luego acá yo tengo muchos casos maridos te van a quitar tu plata ese tipo lo único que quiere levantarte le dijeron por mí a tener un poco el disparate que le hice a la esposa como si tuviese tiempo para hacer eso yo cuídate que hasta que vino el tipo y muchos de ellos son mujeres son a veces tengo estoy aburrido y le hago recordar me han pastado su venena yo era un mundano si y muy mundano bandido no porque de repente también poquito de sal no hace mal orar por la persona hacer ese ejercicio voy terminando para que la gente no para que la gente se desconecte para que la gente diga bueno un poco más voy cuando una persona viene a Cristo debe ser usada sí o sí para refrenar el mal y para expandir la palabra de Dios si no cumple esa función no cumple la función de sal ni luz ni un cristiano verdadero nuestro estilo de vida debe de afectar la sociedad para bien un catedrático norteamericano escucha profesor de la escuela de divinidades de Yale yo pronuncio como se escribe empezó a escribir la influencia que Jesús tuvo en la historia desde su nacimiento él dijo una vez en que lo que Jesús que es tan criticado por nuestra sociedad porque él vivía en los Estados Unidos en que lo que él influyó para bien porque siempre dicen que por culpa de la religión vinieron las guerras y por culpa de la religión entonces él dijo voy un poco a ver en que influenció positivamente Jesús que la humanidad le debe a Jesús y empezó a investigar un doctor un experto empezó él casi como un ejercicio personal a estudiar escribir investigar sobre la influencia de Cristo en la humanidad a través del cristianismo positiva empezó a escribir y terminó editando un libro que se llama una historia sobre la expansión del cristianismo siete tomos tomos siete tomos así es eso entonces él escribe ninguna persona que haya vivido en este planeta ha tenido tanta influencia en los asuntos de los hombres y las naciones como la que Jesucristo tuvo de esa corta vida y su aparente frustración aparente porque murió en una cruz y todo lo que se conocen ha florecido la fuerza más poderosa para el esfuerzo triunfal de la larga batalla del hombre que la raza humana ha conocido entonces si Cristo nuestro maestro influenció de esa manera nosotros algo positivo tenemos que hacer algún matrimonio tenemos que salvar a alguien le podemos hablar de Cristo algún joven le tenemos que quitar de los vicios alguien tiene que tener una esperanza y decir me cambió el día el versículo que pusiste en tu muro de Facebook uno sabe lo que es la palabra cuando vos ponés un versículo bíblico más que tu reflexión un versículo bíblico vos estás poniendo el poder el dunami de Dios creen en el Señor Jesucristo y serán salvos boom dejáname ahí eso es una dinamita es un poder va rompiendo barrera va rompiendo estructura va rompiendo mentalidad va rompiendo cultura es el dunami de Dios y va a hacer lo que tiene que hacer dice la Biblia y no volverá a mí vacía y de los 100 o 200 que te leen uno no va a salir de su cabeza creen en el Señor Jesucristo y serán salvos creen en el una es el dunami es palabra Dios abrió su boca dice la Biblia y salieron constelaciones galaxias el mundo el universo y todo lo que en ellos hay y eso él condensó en 31.184 versículos esto tiene la capacidad de crear universo hermano no es poca cosa no vaya a desmeditar porque muchos se burlan o hay que pensar que a alguien no le está transformando la vida te vuelvo a repetir un Dios te bendiga si la persona la recibe le puede cambiar la vida el evangelio no solo puede transformar una persona sino también una sociedad no vamos a poder lograr una sociedad perfecta eso solamente se hará cuando Cristo regrese pero si podemos mejorarla sustancialmente como vamos a hacerlo de manera que manera práctica vamos a hacerlo te voy a dar tres puntos y terminamos primero la oración la oración debemos de orar por nuestras autoridades con una intercesión seria este es el mandato que la Biblia da en 1 Timoteo 2 yo por ejemplo le dije a Lilian como lo que puedo entrar en un en un grupo que quiero entrar y el Señor puso en mi mientras ella me hablaba orá seriamente por ellos y yo te voy a abrir puertas entonces yo voy a poner este grupo de personas Señor quiero que me des gracia quiero que me des estrategia quiero que me diga quien o en grupo o cuando dame una oportunidad y voy a hacerlo Señor y orá tal vez ahora un mes dos meses un año no sé pero Dios te va a dar victoria el proceso puede ser largo pero no te desanimes segundo el evangelismo ya hablé hay que predicar la palabra hay que predicar la palabra personas que yo ni me imaginaba que pensaba que eran real hacia el evangelio me han enviado un mensaje pastor quiero que ores por fulano de tal está enfermo mi tío mi primo yo le pregunto quien sos fulano de tal claro que había orado no podía creer jamás pensé que esa persona me había pedido oración por nadie y después le llamo dos o tres días y oro y le digo estoy orando ¿cómo está tu papá? está mejorando pastor o murió pastor en serio mis pésame ¿te puedo decir algo? y como ya me abrió su corazón sí pastor decime la Biblia dice que la muerte no es el fin del hombre yo quiero decirte que dice la Biblia que el que cree en Cristo será perdonado será amado y le hablo y me escucha y de repente escucho y llora y me dice gracias pastor corta cuando me encuentro con él ya es otra forma en que me saluda ya Dios me dio gracia apertura tercero el ejemplo y el testimonio los seres humanos somos imitadores por naturaleza los seres humanos somos por naturaleza dos cosas te voy a contar algo imitadores y recolectores por eso es que en los supermercados hay góndolas por todos lados porque así somos no necesitamos está en oferta este zapato 40% de descuento es el número 88 y el caso 44 pero a alguien le va a servir somos recolectores por naturaleza por eso todo lo más básico de la alimentación la carne la leche el pan está en el último lugar del supermercados vos tenés que irte hacer lo que tenés que hacer y después tenés que ir las verduras después venís somos recolectores por naturaleza nos vamos en medio del shopping a tomar un té tu esposa este nomás encontré te dice no necesitaba tiene 20 camperas pues tenés que saber ya es la naturaleza somos recolectores pero sabe también que somos por naturaleza imitadores créeme que somos imitadores vos le podés hablar a tu hijo una hora y te va a escuchar de repente hace algo bueno o malo mira ahí viste cuando su ojito ve que hace así ahí ya cayó ya así para bien o para mal ahí registró ya eso imitadores yo me acuerdo había contado una privacidad yo me bañaba con mi papá de chiquitito me acuerdo cuatro años tres años cinco años me acuerdo cinco o cuatro años me acuerdo y una vez me bañé con él y yo le miré y yo me di cuenta con cinco años por ahí que mi papá se dio cuenta que yo le miré y él siguió bañándose como si nada me secó todo se secó nunca más se bañó conmigo él me bañaba a mí pero él nunca más se desnudó frente a mí yo no supe por qué de grande entendí y yo cuando estoy en casa estoy ahí en mi ancha ya no estoy más frente a mi nena ni frente a mi hijo ¿por qué? porque estoy imitando algo que a lo mejor ni lo tengo muy bien registrado el por qué o está mal o está bien pero ya soy un imitador ya algo yo creo que está bien como que preservamos un poco la inocencia de ello y el pudor pero yo tengo 45 años hace 40 años él no me habló no me discurseó no me dijo mira mi hijo en cierta edad cuando un niño no nada fue un ejemplo que ni él supo a lo mejor cómo me afectó para bien te hablo de este ejemplo porque hay tantos problemas ahora de padres mirando bailando con las piernas abiertas y su hijo 5 años mirando y la exposición otra vez está mirando eso y que tiene y el hijo mirando tele papá mamá tele papá mamá cring cring por eso es que es tan importante el testimonio no hablo que sea perfecto yo no lo soy no lo soy perfecto parezco así acá wow el pastor que espectacular no mentira acá está mi esposa tengo graves problemas he sido mal ejemplo para ella para mi hijo muchas veces reacciones que he tenido pero tengo que decidir ser un buen ejemplo para ellos y para la comunidad tengo que decidir no soy perfecto voy a meter la pata y va a haber gente que aunque sea perfecto me va a criticar no importa yo tengo que saber cómo está mi corazón con Dios eso es lo que vale y trabajar en eso porque Dios tiene algo hacia vos que la gente no tiene Dios te ama y el proceso que empezó en tu vida él lo va a terminar la gente se juzga Dios te pasa por alto por su misericordia y sigue tratando con tu vida él empezó algo y él lo va a terminar dice la palabra así que confía amén termino con esta frase y quiero orar por todos ustedes el ejemplo del testimonio es poderoso un cristiano o un hogar cristiano puede influenciar en toda una comunidad un colegio o una iglesia puede tocar toda una nación y una nación puede tocar toda una región de eso no tengo más tiempo a hablarle de influencias de cristianos que ni vos ni yo no sabemos y hasta está metido en nuestra ropa en nuestro maquillaje en nuestra cultura en nuestra forma de divertirnos para bien que vos ni siquiera sabes pero Dios te va a usar poderosamente te cuento una última y me voy no conozco muy bien los detalles pero este basquetbolista que es tan famoso ahora que Nike le pidió que sea su que sea su sponsor de Nike y él dijo el versículo bíblico filipense 413 y Nike dijo nosotros no nos identificamos con política ni con religión ni con nada y él perdió en el inicio de su carrera un contrato multimillonario con Nike por ser fiel a lo que el señor puso en su corazón y él dijo yo tengo que testificar yo no puedo poner acá por mi campeón filipense 413 ni siquiera que dice el versículo filipense 413 y esta marca ¿cómo se llama tan famosa ahora? Under Armour le contrata y su imagen hizo que este sea mundialmente famoso otro ejemplo el bander Holyfield el boxeador la Coca-Cola le pagó un millón de dólares para poner acá Coca-Cola y verse durante 10 segundos mientras él llegaba al ring una pelea contra Mike Tyson y le dijeron a Coca-Cola un millón de dólares por 10 segundos dijo 2 mil millones de personas vieron si el 1% dijo voy a tomar una Coca porque vio eso ya y Holyfield dijo oh digo Holyfield filipense 413 todos los pueblos en Cristo me fortalecen 2 mil millones de personas van a ver que 1% más los jóvenes diga acá hay un campeón que es cristiano y cuántas vidas puedo afectar y Dios le usa a sus hijos y Dios va a juzgar a sus hijos el mundo no te va a juzgar a vos Dios te va a juzgar el mundo no te va a juzgar a vos Dios te va a juzgar y Dios te ama puedes ponerte por favor parado si sentís en tu corazón y decís Dios me habló a través de este mensaje vamos a orar vamos a hablar con Dios entrega tu vida a Cristo puedes ir conmigo esto y si lo dices de corazón Dios va a entrar en tu corazón Cristo va a entrar en tu corazón y tu eternidad va a cambiar Padre te doy gracias por tu palabra entiendo que soy un pecador y necesito de tu sangre para limpiar mis pecados tomo Señor Dios esa palabra que he recibido hoy y te pido que tú entres en mi vida y seas mi Señor y Salvador perdona mis pecados Señor Dios y dame la oportunidad de ser hijo tuyo a través de la fe en Cristo Señor renuncia a todo lo malo a todo lo perverso y recibo tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad en el nombre de Jesús Amén como te dije hace rato si lo hiciste con sensibilidad Dios va a cerrarlo en tu vida va a salvarte y Él va a bendecirte nos vemos el próximo domingo si Dios permite a las 10 de la mañana